Un total de 27 pilotes de los 42 enterrados a 20 metros de profundidad que servirán de soporte para los cimientos de la estructura ya se encuentran instalados como parte del proyecto de construcción del nuevo puente Los Castaños que unirá al sector norte-sur por el oriente de Viña del Mar trabajos que se realizan en el lecho del estero entre Puente Canche y Calle Peña Blanca cuyos avances conocieron las autoridades comunales y regionales. Hoy día vamos a tener un puente importante en un sector muy importante de Viña del Mar cómo es para despejar los atoches que se producen en la conexión de Forestal con Miraflores y por supuesto que era muy esperado. Son importantes porque crean nueva vialidad. De hecho, tenemos toda una propuesta completa de diversos proyectos que hemos levantado en conjunto con otras carteras, las mesas que hicimos con Planificación y Desarrollo del Ministerio de Transporte y nos interesa mucho avanzar en medidas como esta que generan más capacidad en la malla de la red de transporte. Construcción que se espera esté concluida para mediados de 2020 y que se transforma en la partida para otra serie de iniciativas relacionadas con el ámbito vial entre ellas la proyección de otros dos puentes sobre el estero de Viña del Mar. Hacen falta dos puentes más adicionales y el MOB está realizando los estudios como también los estudios de la vía PIV en Reñaca y otros proyectos en la zona alta de Viña del Mar que son de importancia vial. Hay que ver las estructuras desde el túnel Los Gemelos hacia el cementerio de Concon. Hay que revisar ese sector, la Rotonda de Santa Julia, distintos sectores que hoy día están produciendo mucho atochamiento y mucha pérdida de tiempo para la población, además de inseguridad. La iniciativa que permitirá descongestionar el sector y el puente mercado implica una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dentro de las posibilidades que nosotros tenemos con los fondos de espejo del Transantiago que son por lo demás bastante escasos, nosotros podemos destinar parte importante de aquello a obras como esta, obras de importancia vial. Hoy día atrás a mi espalda está una obra en ejecución, una obra que bordea los 6.000 millones de pesos, una obra que ratifica una puesta en marcha de una ciudad que está en pleno desarrollo. Previo al anclaje de los pilotes, en el sector ya se hizo un muro antisocavamiento para evitar ante una posible crecida del estero que los cimientos se vean afectados, como también paralelamente se está ejecutando la intervención del cauce de calle Simón Bolívar, obras que tendrán una duración de entre 3 y 4 meses. Gracias.